¡Eh, eh! Damas y caballeros, con ustedes, directamente desde Noa Noa, en su sucursal de Pasañá. ¡Que se oigan aplausos para recibir al divo de Juárez, Juanca! ¡Aplausos! Juanca... ¡Cámonos! ¡Ja, ja, ja! Más abajo... ¡Ay, pobrecito, qué hicieron! ¿Se le pegó la...? ¿Para qué...? ¿Para qué...? ¿Me haces llorar? ¿Que no ves... ¿Cómo te quiero? ¿Y para qué...? ¡Rasúdate, Juanca! ¿Me haces sufrir así? ¡Estás muy peludo! ¿Que no ves... ¡Rasilla, Juanca! ...que más no puedo? ¡Yo nunca, nunca había llorado! ¡Luñé! 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 Para que me haces llorar Que no ves Que no me haces llorar Para que me haces sufrir Que no ves Que no me haces llorar Yo nunca, nunca había llorado Y menos el olor Y nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor Y así lloró Y te humblas de mí Y sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Que alegría por la ciudad A no saber de mí Que sepa que no ves Y que hoy me borraché Yo también Bravo Bravo, bravo Bien, barato y les comunica Que con esto nos despedimos